Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta vuelta al cole, esa vuelta al cole que nos enfrenta muchas dudas morales, éticas, en fin, de si llevar o no nuestros hijos. Seguro que alguien me se estará preguntando Venga, Roberto, ya has dado una serie de vídeos sobre las, digamos, las ideas erróneas sobre las que las personas basan la necesidad de volver al cole. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harás con tus hijos? Seguro, ¿no? Seguro que quieres saberlo, ¿verdad? Espérate, porque al final del vídeo te lo voy a decir, ¿qué haré? ¿Sí? Bien, vamos allá. Venga, vamos a tratar la cuarta. La cuarta creencia errónea sobre la que las personas basan la defensa de una vuelta al cole presencial tradicional para los niños. La cuarta creencia tiene que ver con que el aprendizaje en el periodo de confinamiento fue nefasto. Los resultados fueron malos, tirando a peor, los niños no han aprendido lo que hubieran aprendido en clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que esto no fuera así? Obviamente. Yo también lo admito. Pero, pero, te digo, ¿es eso suficiente para tener que defender, para basar en esa creencia la vuelta al cole presencial y tradicional? ¿Es que acaso no ha habido tiempo para planificar, para reestructurar los programas educativos ministeriales y crear recursos y formatos para que se pueda realizar una mejora sustancial en el servicio online? ¿Qué te parece esto? Porque te puedo dar casos, te puedo dar argumentos de academias online que se ocupan de escolarizar niños de estudios generales básicos, ¿eh? Ojo, estudios generales básicos, y lo hacen online. En Finlandia, ¿eh? Y ahora dirán, bueno, venga, Roberto, ahora se viene con el modelo finlandés. No. No, porque además yo soy ferof defensor del modelo singapurense, que para mí es el mejor sistema educativo del mundo. Y es bastante distinto del modelo finlandés. Pero te voy a hablar de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Alaska, y te voy a hablar también de Islandia. Estos países en invierno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con aquellos niños que viven en aldeas? ¿Cómo ha sido la escolarización? Antes se escolarizaba a los niños ahí vía radio, vía radio. Y ahora tenemos internet y tenemos mucho más recursos. Entonces, claro, claro, es evidente que el aprendizaje fue nefasto, porque nefasta fue la manera de organizarse. No estábamos preparados para esto. No, digamos, todo dependió de la buena voluntad o del mayor o menor analfabetismo digital de cada docente. Claramente, hubieron docentes que les encantan los recursos digitales, y como a mí, seguramente se habrán comprado un aro que veis reflejada aquí en mis ojos, de luz, y con un móvil transmitían. Pues perfecto. Y otros no. Otros que posiblemente no hayan tenido ni la capacidad ni las ganas de aprender. Por tanto, a ver, cuidado. Cuidado porque es una cuestión, entonces, de actitud y de recursos humanos. En las empresas privadas, de hecho, en los colegios privados, ese cambio ha sido mucho más rápido, mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque de eso va el sueldo de los profesores. Por tanto, ojo, también, y con esto no quiero decir que estoy defendiendo una educación privada, pero sí que la manera laxa que tiene la administración, la función pública de entender la contratación de docentes, se ha quedado totalmente obsoleta ante esta situación. Necesitamos una manera mucho más flexible para poder articular todo esto. El online nos lleva a tener que, considerar el lenguaje de aprendizaje de una manera totalmente distinta. El mayor error que podemos cometer es coger la manera, digamos, el programa educativo, el proyecto educativo que un docente haya establecido a principio de curso de un curso tradicional y tratar de impartirlo tal cual a través de una cámara. Eso no funciona. Tienes que comunicarte de otra manera, tienes que adquirir otras habilidades expresivas del lenguaje verbal, no verbal, de estructurar tus mensajes en frases mucho más cortas, las clases y las lecciones mucho más reducidas en tiempo, la curva también de atención es distinta, gamificar, trabajar de una manera mucho más interactiva. Claro, todo esto existe y se puede hacer. La cuestión es, ¿están nuestros docentes capacitados para ello? ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, claro que fue nefasto, pero fue nefasta por esta razón. Si me dice, bueno, bueno, entonces tenemos que iniciar porque no tenemos recursos humanos para esto, pues vamos a iniciar entonces a formarles. Porque yo desde marzo estaba diciendo, esto va a ir para la larga, vamos a dar el año escolar por finalizado, vamos a aprobar a todo el mundo, no va a pasar nada, no va a pasar nada por aprobar a todo el mundo durante un año, porque luego, en todo caso, la laguna la tendremos que colmar igualmente al año siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es dar tiempo a los maestros y docentes a adquirir esas habilidades. Invertir en enseñanza, invertir en recursos, en capacitación, invertir en plataformas digitales, invertir también en aquello que debería ser normal a día de hoy en un colegio, en un instituto, tratar de llegar progresivamente al papel cero. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nativos digitales. Nuestros hijos no van a concebir el tener que desplazarse a algún sitio para entregar un papel firmado. No. Esto forma parte del pasado. Es una cuestión de que las mismas administraciones estén más o menos actualizadas, pero el futuro va en esa dirección. ¿De qué nos sirve preparar a los niños en habilidades y maneras de hacer del siglo pasado que cuando salgan del colegio, del instituto, de sus itinerarios formativos, no le vayan a servir? Ojo. Entonces, eso es un elemento. Y además te puedo dar otro argumento más. Y te invito a que lo busques. Si acaso lo pongo en la caja de descripción, Khan Academy. Khan Academy. La Khan Academy es una academia reconocida a nivel mundial por su labor humanitaria sin ánimo de lucro de escolarizar online a niños, niñas que no pueden acceder a una educación presencial, por vivir en lugares que implican desplazamientos, por falta de recursos, digamos, familiares. En fin, hay toda una serie de elementos que pueden suplir esto. ¿Vale? Es evidente que volver, digamos, a una formación online desestructurada, descoordinada, no nos va a llevar a buen fin. Pero hay quien lo está haciendo bien. Y podemos estudiar estos casos de éxito como la Khan Academy y tratar de implantarlos. Podemos ir a estudiar qué hacen aquellos colegios de aquellos países que viven durante cuatro meses con dos, tres metros de nieve y los niños no pueden ir al colegio. ¿Ven? Entonces, sí que hay casos. Pero, claro, tenemos que romper un poquito nuestra zona de comodidad, nuestra comodidad e iniciar a ver las cosas de otra manera. Y tal vez ese es el problema. El problema no es que fue nefasto. El problema es que tenemos esa resistencia al cambio. Aquí yo creo, preveo que desde función pública en las distintas comunidades autónomas de la región o en el país donde vives, la función pública en la que, digamos, el organismo institucional, estatal o regional, que gobierna un poquito la contratación y la manera de, digamos, las relaciones laborales de los funcionarios, desde función pública se necesita una gran reforma para flexibilizar muchísimo la vinculación y los acuerdos laborales con los docentes, porque van a tener que cambiar sí o sí las cosas. Para que tengas una idea, yo preveo que, si efectivamente en edades tempranas es necesario que los niños tengan, digamos, tengan una escolarización presencial, en las edades, digamos, de instituto, esto puede ser menor. Entonces, fíjate el cambio a nivel demográfico de la población docente en España, puesto que no vamos a crear crear nuevos institutos, nuevas escuelas de un día para otro y las infraestructuras que tenemos son las mismas y el número de docente contratado está contratado en base a unos presupuestos, son aquellos que son, claro, esto significa que si queremos garantizar la enseñanza temprana de los niños que, digamos, tienen una mayor necesidad respecto a los adolescentes de una, digamos, de una escolarización presencial, tendremos que desviar recursos, tanto de infraestructura como docentes, a lo mejor desdoblar las clases de niños, digamos, de niños en edad infantil y preescolar y de primaria, y a lo mejor reducir la presencialidad de los adolescentes, apostar más por el online con los adolescentes y, entonces, desviar recursos, ¿no? Recursos. Y, claro, ¿cómo los vas a desviar? Porque la función, digamos, los contratos laborales, no sé hasta qué punto se pueden modificar a nivel público para mover personas que están acostumbradas a tratar con los adolescentes, están a tratar con niños y, sobre todo, tienen esa capacidad porque para tratar con niños se requiere una capacidad muy distinta, ¿no? Por lo tanto, fíjate la complejidad de esto. Y, claro, esto no es una empresa privada. Y digo, bueno, vale, voy a despedir un número de personas porque necesito contratar otras y los recursos que tengo son los que son, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos vamos a ver ante una serie de cambios donde se tendrán que rebanar los sesos, como se suele decir, desde las funciones públicas de las distintas regiones y desde el gobierno de España para dar salida a esta situación. Bien, ¿qué te parece esto? Ya hemos tratado, entonces, hemos argumentado esta creencia y sí que me gustaría, como siempre, conocer tus ideas, lo que tú opinas. Dímelo en la caja de comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos. Nos quedan seis, seis creencias todavía por tratar. Bien, con esto es todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.